Hola mis amores, ¿cómo están hoy? Espero que estén súper bien El día de hoy, como ya habrán visto en el título, les traigo un vídeo sobre cómo organizar nuestro tiempo y nuestra semana para llegar a todo sin estrés Les voy a compartir en este vídeo las cositas que yo hago y que me funcionan muchísimo Yo soy la doña organización, yo todo necesito tenerlo organizado, pero es que de verdad, cuando nos organizamos, llegamos con menos estrés a todo Cuando tienes muchísimas cosas que hacer, pero tú no tienes un orden y una claridad mental de todo lo que quieras hacer en esa semana que tienes una barbaridad de tareas Tú vas a estar súper estresado, vas a estar con esa angustia dentro de, no sé si voy a llegar a esto, todavía tengo que hacer lo otro Porque no sabes qué hacer, no tienes un plan Cuando tú ya tienes un plan de organización, ya sabes todo lo que tienes que hacer, sabes que vas a llegar a todo y tu mente de verdad se libera muchísimo, te lo aseguro Y vas a llegar con muchísimo menos estrés Así que dime abajo en los comentarios antes de empezar si te gusta este tipo de vídeos de organización Porque ya les digo, soy doña organización, a mí me encanta y siempre en todo lo que les pueda ayudar, yo estaré súper contenta Empezamos con el vídeo, pero quizás hayan ruidos de fondo, llevo esperando un rato, tengo que grabar ya porque a la una tengo que salir y son las dos y media Bueno, ya pasan, ya son menos 25, así que tengo que grabar ya, si hay ruidos de fondo de vez en cuando, lo siento, no puedo esperar más Haz una lista de tareas y prioridades Cuando empieza una semana nueva es muy importante, sobre todo si tu semana sientes que es un poco abrumadora Es súper importante que antes de organizar la semana en tu agenda, en Notion, en donde sea Que tú plasmes todas las tareas importantes o las tareas que no sueles hacer semanalmente Por ejemplo, hacer la comida cada día no la vas a plasmar en esa lista de tareas Me refiero a tareas que, por ejemplo, en mi caso, si tengo que grabar alguna publi, si tengo que grabar X contenido No sé, ese tipo de cosas que tenga que hacer esa semana son todas las cosas que yo me apunto Entonces, todas las tareas que tengas que hacer en la siguiente semana, porque yo lo hago los domingos o incluso a veces los viernes Para la otra semana, pues vas a coger una hoja cualquiera o incluso lo puedes apuntar en tu móvil Yo siempre me la apunto en un cuaderno chiquitito que tengo y me empiezo a poner todas las listas de tareas importantes que tengo que hacer O a lo mejor también las que no son tan importantes Pero todo lo que tengo que hacer esa semana que no se repita el día a día Por ejemplo, los entrenos no lo pongo, contestar los emails tampoco lo pongo porque son cosas que hago prácticamente todos los días Solo pongo lo que hace la diferencia, por explicarme un poquito mejor Y una vez tengas esa lista de tareas hechas, las vas a ordenar o a clasificar por el tiempo que dura esa tarea, por la importancia y prioridad Las tareas más importantes las puedes, por ejemplo, subrayar en rojo o le puedes poner la I de importante Y le vas a poner un tiempo aproximado a cada tarea, porque obviamente no vas a saber el tiempo exacto Pero vas a ponerle un tiempo aproximado, las que duran 10 minutos, las que duran una hora o más Le vas a poner más de una hora o 10 minutos o 15 minutos a esa tarea Pero vas a hacerla con cada una de ellas Y luego utiliza un método de planificación Puedes usar cualquier método, yo en mi caso uso una agenda física y en ocio En mi agenda física solo apunto como las cosas más importantes Que es mi agenda, que obviamente la puedes conseguir en Amazon, yo te dejo el link abajo en la cajita de descripción En mi agenda física pongo las cosas como más importantes No las más importantes, sino las tareas específicas que tengo que hacer Y en ocio pongo un poquito más todo, también pongo los entrenos Si tengo que subir reel o tiktok o vídeo en Youtube o no tengo que subir nada La ducha, si me toca mascarilla de reconstrucción, hidratación y nutrición Pongo absolutamente todo En la agenda soy un poquito más selectiva con las tareas Solo pongo como las tareas claves que tengo que hacer Entonces con tu lista de tareas de todas las semanas vas a mirar tu planificación semanal Y vas a añadirla cada tarea al día que tú crees que te viene mejor Yo también lo hago según si me tengo que lavar el pelo, si tengo que entrenar, si no tengo que entrenar Porque por ejemplo cuando no tengo que entrenar aprovecho mucho más a grabar más contenido Porque empiezo a grabar desde por la mañana Si me tengo que lavar el pelo o no también depende mucho de si tengo que grabar, si tengo que entrenar Para mí yo todo me organizo según las grabaciones y mi lavado de pelo Entonces puedes adaptarlo a tu estilo de vida Según las cosas que tú hagas, donde trabajes, si vas al gimnasio a entrenar, si entrenas en casa Cuando te lavas el pelo, cuando no O yo que sé, si tienes hijos tienes que cuidar de ellos, tienes que irlos a buscar al cole Según ese tipo de cosas, según el estilo de vida que tú tengas Vas a adaptar las tareas que tengas plasmadas en la lista para un día u otro Según lo que te venga mejor a ti Pero siempre intenta hacerlo de la manera en que se te haga mucho más fácil a ti Y después llevar esa semana Cuando tengas un día que es muy ajetreado, orgánízate por bloques ¿Qué es la organización por bloques? La organización por bloques es organización por horas Por ejemplo, si tienes un día, bueno yo en mi caso, si tengo un día cargados de grabaciones Que a lo mejor tengo que cocinar, tengo que hacer varias cosas Pues yo me organizo por horas, unas horas aproximadas Obviamente lo que yo calcule más o menos que voy a tardar en cada cosa Para así ese día no estresarme o no abrumarme con la cantidad de cosas que tengo que hacer Y pienso que a lo mejor no voy a llegar Yo el día anterior me lo preparo en Notion Siempre la organización por bloques la hago en Notion Me preparo toda la lista de tareas con las horas que pienso que voy a tardar en cada una de ellas Y casi siempre suelo poner un poquito más de tiempo Si a lo mejor, yo que sé, grabar un vídeo para YouTube Me lleva a lo mejor media hora O bueno, según el vídeo me puede llevar toda una mañana entera Pero por ejemplo, el vídeo que estoy grabando ahora me llevará más o menos media hora No creo que me lleve más Pues apunto a lo mejor 40 minutos en lugar de 30 minutos Para siempre saber que me va a sobrar más tiempo que faltar Porque si después me empieza a faltar tiempo, me empiezo a estresar Entonces cuando tú tengas un día de estos, de hacer muchísimas cosas Siempre ponle 10 o 15 minutos más a esa tarea Porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo Al día siguiente cuando vayas a hacer todas esas cosas Vas a ver que te va a sobrar un poquito de tiempo de cada cosa Y además que también pueden surgir imprevistos Y ese tiempo lo vas a agradecer muchísimo de tenerlo libre Por imprevistos que puedan surgir O simplemente para ir más tranquila y más aliviada Y en esa organización por bloques, obviamente, apunto absolutamente todo Desde que me levanto hasta que ya termino de trabajar y empiezo mi rutina de noche Que suele ser a las 8 Súper importante también, incluye tiempos de descanso Esto es súper importante para poder seguir siendo productivos en nuestro día a día Yo esto antes, si eres ya viejita en mi canal Ya sabes perfectamente que yo antes era una... Es que tenía una productividad tóxica O sea, yo quería estar productiva todo el rato, todo el rato, todo el rato Porque si no sentía, como trabajaba para mí Yo sentía que si no trabajaba no estaba dando todo por mi emprendimiento Entonces quería estar como haciendo algo siempre, 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 siempre Que no se diera en el día, el momento en el que yo podía sentarme en mi sillón A ver un capítulo, por ejemplo, de mi serie favorita Eso era como, uy, estoy procrastinando Qué toxicidad más grande Y además es que la productividad tóxica lo que hace Es que al final te quemes, que lleves al tan conocido burnout Y al final tengas que tomarte descansos aún más grandes Porque vas a terminar reventada, quemadísima Te aseguro que si tú coges tus ratitos de descansos en ciertos momentos del día No vas a llegar a quemarte tanto como si estuvieras todo el día produciendo, 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 produciendo ¿Cómo? Produzco, 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 produzco Así todo el rato No, no puede ser Yo antes era así Me levantaba a producir, producir, grabar, editar Yo qué sé, todas las cosas que tuviera que hacer Comía, seguía, 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 seguía Así hasta las noches Pero es que así acababa yo Después que llegaba una semana en que yo decía No puedo más, no puedo más Y tenía que parar Y eso es lo que no podemos hacer Porque además estamos dañando nuestro cuerpo Nuestro físico y nuestra mente O sea, no solo estamos dañando nuestra salud física Sino nuestra salud mental también O sea, somos lo más importante Que tenemos Y lo estamos dañando Que no tiene nada de sentido Entonces, yo por ejemplo Mis descansos suelen ser Bueno, yo las mañanas Según porque hay veces que entreno por la mañana Antes entrenaba a veces por la tarde Pero ya estoy entrenando mucho otra vez por la mañana Porque siento que me va mejor Habrá otra época que entrene por las tardes No sé, vamos cambiando Somos seres humanos Pero por ejemplo La hora de la comida Yo siempre me tomo mi hora de la comida Para comer Después limpio la cocina Y después tengo que ver algo en la tele Que a mí me haga bien Un capítulo de mi serie favorita O si quiero salir un rato a la calle A dar un paseo Porque obviamente no todos los días Estamos en casa a esa hora Pero si estoy en casa a esa hora Mi descanso después de comer Es siempre O sea, muy raramente Lo cojo para seguir trabajando Después de comer Porque con la comida aquí También cuesta más Y no me culpo absolutamente Nada por ello Como antes Que antes era Eso era impensable Porque era como No estoy haciendo nada Por mi emprendimiento No estoy haciendo nada Por mi trabajo Si me va mal Pues es por esto Por no hacer nada Por mi trabajo Ay, Dios mío Y al final Estaba todo un día trabajando Pues eso Ahora mi descanso Siempre es justo Después de comer Eso Nadie me lo quita Y el momento Meriendita por la tarde Según si tengo un día Que tengo muchísimas cosas Pues que después de las 8 O la noche Yo ya no trabajé nada más Pero la verdad Es que intento no llegar A esas horas tan tardes De la noche Porque después ya Con la ducha La cena y tal Yo necesito también Desconectar Tomarme tiempo para mí No ir tan rápido Para después irme a dormir Pero bueno Hay veces que hay más trabajo Y pues Hasta las 8 de la noche Estoy trabajando Pero vamos Que depende mucho del día Pero lo que yo quiero Dejar claro en este vídeo Es que tomes tiempos de descanso A no ser que tu trabajo sea Por ejemplo Una oficina de 8 a 3 Pues bueno Ya después tienes toda la tarde libre O a lo mejor Si tienes que cuidar de tus hijos O lo que sea Tómate Yo que sé Media hora O una hora de descanso Para ti Porque es muy importante A lo mejor tú sales de trabajar A las 3 de la tarde Pero después tienes que hacer más cosas En tu casa Limpiar Recoger Cuidar de tus niños Son tareas Que nos vamos poniendo Al día a día Y al final Nunca tenemos tiempo Para nosotros Entonces siempre Tómate un ratito para ti Esto también es Demasiado Importantísimo Porque esto Ay Dios mío Yo he sido demasiado Tóxica en estas cosas Me estoy dando cuenta Bueno ya me había dado cuenta Anteriormente Pero Ajusta tu planificación Si es necesario Yo antes me planificaba Toda la semana Y era como Me surgía algo O incluso Una quedada Con las chicas Para ir a comer Merendar Cenar Lo que sea Y era como No Tengo que hacer esto No puedo ir Y no veía a la gente Que quiero Porque tenía que hacer X cosas Grabar Editar Lo que fuese Yo que sé Y dejaba de hacer Esas cosas En vez de ajustar Mi planificación De ir a mi notion Y mirar si podía Mover una tarea Para otro día Y entonces ese día Podía mover otra Eso es lo que hago yo ahora Yo soy muy flexible Si de verdad no puedo Porque estoy muy liada ese día Y tengo mucho trabajo Pues no puedo Pero si de verdad digo Bueno pues si muevo esta Grabación por ejemplo Para otro día No pasa nada Porque así puedo ver A las chicas Veo a la gente que quiero Y grabo otro día O hago esa actividad Que tenía que hacer otro día Eso antes era impensable en mí Es muy fuerte Pero es que sí Era impensable Me alegro tantísimo De haber superado eso Porque sí Es algo que se tiene que superar Aunque suene un poco tonto Pero sí Porque yo me estresaba muchísimo Porque a lo mejor me decían Ay vamos a esto O vamos a hacer lo otro Y era como Que no Que no puedo Porque tengo que hacer esto Y ya está Y no lo puedo cambiar Y en fin Y sí podías cambiarlo Jessi Sí podías cambiarlo Entonces sé flexible Incluso si un día Tú te habías planeado Hacer muchas actividades Muchas tareas Y no llegaste a una O dos O más Da igual Esas las mueves para otro día No te frustres Por no haber llegado No pasa nada Somos humanos O sea Siempre Cuando no llegas a hacer Todo lo que querías hacer En el día Somos humanos Ten compasión con ti mismo No eres una máquina No eres un robot O sea Pueden surgir cosas En el día O simplemente Tú habías calculado mal Y ya está No pasa nada Porque otra de las cosas Que yo pensaba antes Era como No llegué a esto Yo tengo que hacerlo Yo me quedaba hasta la noche Súper tarde Solo por completar Todas mis tareas No Jessi No es que Ay Qué mala eres No llegaste a nada Es que no eres productiva No A lo mejor es que tú Te organizaste Muy surrealistamente Y no ibas a llegar a todo Pero tú pensabas que sí Y en verdad Es que simplemente Te organizaste un poco mal Porque las actividades Te iban a llevar más tiempo Del que pensabas Pásalas a otro día Y ya está Siempre Sé flexible A mí esto de verdad Me ha dado tanta libertad El ser flexible Puede parecer una tontería Pero es que lo es todo Para no llegar a estresarnos Por tonterías Porque de verdad Son tonterías El no llegar a una tarea No significa nada Lo haces al día siguiente O cualquier otro día De la semana Que te vaya bien Que puedas adaptarlo Y el dejar de quedar Con gente que quieres No te digo ahora Que todos tus días sean No hacer nada Y que todo sea ocio Obviamente Tenemos que hacer cosas Todos en nuestro día a día Pero siempre Intenta adaptar Para compartir con las personas Que quieres Porque también es bueno Para nosotros No todo es trabajar No todo es ser productivo Yo antes era así Y de verdad Que soy más feliz ahora O sea Soy muchísimo más feliz ahora Antes era como Siempre presión 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 Y ahora es como Libertad Si no llego a algo No me importa Ya lo haré En las semanas Que no pasa nada Dale like al video Si te ha gustado Yo espero haberte ayudado un montón Les mando un besito Súper súper grande Nos vemos en el siguiente videito Mua Chau Chau